Un importante convenio de cooperación y fomento al emprendimiento fue firmado entre el FOSI 100 por MONT, mediante el cual cinco emprendedoras podrán exponer y vender productos al interior del puerto de la capital regional. Acuerdo que por tercer año otorga esta oportunidad a las emprendedoras de poder mostrar y comercializar sus productos. Por tercer año consecutivo que nosotros estamos abriendo los espacios en esta alianza público-privada con el POR MONT, para que nuestros usuarios, nuestras emprendedoras se puedan desarrollar, puedan vender, y sobre todo en un aspecto tan complicado que es para los emprendedores, es el punto de venta o comercialización. Nosotros no nos estamos quedando solamente con generar capacidades emprendedoras en las familias en la región de Los Lagos, sino que también estamos buscando generar iniciativas que permitan ir potenciando los emprendimientos, y es así como obviamente queremos seguir con esta firma de convenio en forma permanente, y ojalá que podamos generar espacio para más emprendedores en los próximos años. Así que nosotros estamos muy contentos y obviamente agradecidos de esta firma de convenio en POR MONT. En POR MONT, por su parte, actúa como facilitador del lugar físico, dando además un valor agregado al constante flujo de turistas que emana de los cruceros extranjeros y naves de cobertura nacional. Este objetivo está muy alineado en el fondo con lo que queremos hacer nosotros, y más aún nos llena de gratificación y de felicidad el hecho que trae a gente, emprendedores, que muchas veces les cuesta bastante, no tanto producir como comentaban ellas recién, sino que es la ventana comercializadora. Ellas en el fondo lo que les cuesta es cómo coloco mis productos, que son muy bonitos, en vitrina de la gente. Y en ese sentido, lo que se puede hacer de parte de nosotros u otras empresas, ellas indudablemente lo van a agradecer mucho y yo creo que indudablemente va de la línea correcta. En ese sentido, ojalá que esta iniciativa se prolongue en el tiempo, que estas mujeres emprendedoras ganen plata, que tengan una buena temporada, y nosotros aportamos con nuestro granito de arena en esta cadena. Agradecidas y en espera a que se mantengan el tiempo, las beneficiadas valoraron la oportunidad de esta importante vitrina comercial. Muy bueno, me gustó porque para nosotros, las emprendedoras que estamos acá, va a ser una ventana para afuera, y eso me gustó. Y espero que siga creciendo, como dice el señor de aquí del puerto, que se multiplique y se arma cada día. Las cinco destacadas emprendedoras de FOSIS beneficiadas exponen productos como figuras de madera y goma eva, telares en madera, decoración en madera y muñecas de lana, chocolates artesanales, portavinos en madera y figuras, y animales en filtro, típicos de la Patagonia, entre otros.